Buenas tardes, numerosas lluvias se reportaron en las últimas 24 horas en gran parte del territorio nacional, llegaron a ser fuertes e intensas en algunas localidades. El mayor acumulado según la red de estaciones meteorológicas, los reportes Agüe Grande en la provincia de Matanzas con 69 milímetros, de los cuales 63 cayeron en apenas una hora, lo que clasifica esto como lluvia localmente intensa. Estas condiciones de tiempo inestables continúan estando relacionadas con el paso de ondas tropicales por los mares al sur del país, interactuando con una vaguada superior sobre el sudeste del Golfo de México y altos valores de humedad en el área en la capa baja y media de la atmósfera que incentivan los procesos de chubascos y tormentas eléctricas. En la tarde, en las imágenes de satélite meteorológico, se puede apreciar cómo ya se incrementan algunos nublados en localidades del sur del país y algunos nublados altos que se incrementan también en zonas de la costa norte y el interior de la región occidental. Para hoy, se mantienen las condiciones de inestabilidad atmosférica, estará con predominio de nublados en la tarde en gran parte del país con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que llegarán a ser fuertes en algunas localidades. En la noche estará parcialmente nublado y todavía en las primeras horas de la noche nublado en localidades del sur con algunos chubascos y lluvias. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 31 y 34 grados Celsius y en la noche las temperaturas con poca variación, valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la porción suroriental y en el resto del país, soplanan del este entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todas las costas. En resumen, para hoy se mantiene un día cálido con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana. Feliz tarde y hasta mañana.